Presenta Census. Descubrí la nueva línea de jabones líquidos Census y sentir la diferencia. Semana del hogar en Vía Confort con descuentos de hasta el 20% en artículos seleccionados. Mira, para los días de frío, para comer mucho más sano y más rápido, máquinas de sopa Punctal, cocina, corta, mezcla y hierve. Llevarla solo por 79 dólares. Y para no tener nada de frío, una estufa eléctrica, llevarla solo por 37 dólares. Semana del hogar en Vía Confort, aprovechar el 20% de descuento de productos seleccionados. Vía Confort, 2507-3883. Vero, en un momento me dicen que tenés un temita con el micro, ya te dan uno de mano, pero mientras tanto, Graciano. No fue a propósito, pero te juro que me acaban de decir que tenés el micro mal. A ver, Graciano. El cáncer está muy extendido, ¿no? ¿Él, perdón? El cáncer está muy extendido. Y yo creo que esta sería la imagen más adecuada. La enfermedad está muy desparramada en el tejido social del país. Pero, perdón, la pregunta clave es, ¿hay un diagnóstico de cuál es la enfermedad o son enfermedades diferentes? Cáncer. Bueno, no, pero hablando en serio. Bueno, es que, ¿cuál es la definición? O sea, ¿qué asocia uno cuando escucha la palabra cáncer? Un foco que se convierte en algo irremediable cuando se empieza a desparramar por el resto del cuerpo. Entonces, tú señalabas cuando presentaste el tema, ¿qué nos pasa? Y lo vinculabas al clásico. El clásico es Montevideo. Hace tres semanas se jugó un clásico en Miami y no pasó absolutamente nada. O sea, no es un problema de las camisetas. Y a vos tuve preocupaciones, ¿eh? Pero... Alguien se cargó de llevar la gallina, de que pasaran tus avionetas con preocupaciones. Pero no pasó nada. Pero no pasó nada. Entonces, no es un tema del clásico. Es un tema del clásico, ¿dónde? Es un tema del clásico, ¿dónde? Y claro, pero te estoy poniendo el ejemplo de Miami. Sí, 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 sí. Entonces, el cáncer está muy extendido. Acá hay una... Pero, perdón, porque lo que pasa es que también él hablaba de cómo los hooligans viajan y arman líos donde sea que fue en la terra. Bueno, pero estamos hablando de lo que pasó en Montevideo el otro día, ¿no? Estamos hablando de lo que pasó en Montevideo el otro día, que es un calco de lo que ha pasado en otras situaciones. Con la excusa o el pretexto del fútbol, pasa en los llamados festejos de Peñarol en la Rambla, por ejemplo. Que destrozaban absolutamente todo. Sabiendo cada año que Peñarol festeja el cumpleaños, el mismo día lo hace en el mismo lugar y todos los años pasaban los mismos destrozos. Entonces, hay muchas implicancias, Robert hacía referencia a algunas de ellas. Pero si nos vamos a circunscribir a la parte estrictamente policial. La tarea policial tiene dos componentes que son básicos. El que todos conocemos, que es la represión, la disuasión del delito. Y una parte previa, que es la parte de inteligencia, la parte de anticiparse a los hechos. Todo el mundo dice que, lo dice el inspector Rafael Peña, director de seguridad, encargado de seguridad de la UF, que además es un policía de una extensa y muy respetada trayectoria en la Policía Nacional del país. Dice que esto estaba organizado. Entonces, si estaba organizado, y son muchos los hinchas que participan en esos delitos, no hay manera de penetrar en las redes de contacto de esos hinchas. Tan deficiente, tan espantosa es la tarea policial que no puede prevenir que 100 o 200 tipos se organicen para cometer delitos y demanes en las calles de Montevideo. Porque si es así el problema, o hay una omisión muy grande, o hay otra cosa. Ahora, entonces no hablemos de algo que está extendido en todo el país, como que es un flagelo de la humanidad. Yo no dije todo el país. Yo no dije todo el país. Bueno, tú estás diciendo que son 100 o 200 personas. Creo que los que no podían entrar eran unos 600, más o menos, los que estaban identificados como... En general. En general. Sí, claro. Entonces, estamos hablando de centenares de personas que además, según el propio Rafael Peña que tú citás, no solo estaban impedidos de entrar al Parque Central, sino que no tendrían que haber llegado hasta las puertas del Parque Central porque había una zona de exclusión. ¿Y de quién era la responsabilidad, entonces? Bueno, pero eso es un asunto. No presentarlo como que todos somos violentos, todos somos hinchas, y está absolutamente extendido. Cuando uno tiene cáncer, está circuncrito. Entonces, sí coincidimos en que falta inteligencia porque también Rafael Peña dice que en las redes sociales esto ya estaba anunciado. Ya se sabía que iba a suceder. ¿Y dónde está la discrepancia con lo que yo acabo de decir? No hay ninguna discrepancia. Sí, discrepo respecto a esto de que es un cáncer que está totalmente... Lo que pasa es que es difícil estar de acuerdo conmigo. No, Graciano, yo sé cuando... A mí no me tiembla la voz cuando tengo que estar de acuerdo contigo y tú sos testigo de que muchas veces te lo he dicho. Tengo el cuero curtido. El tema es más sencillo. Son cientos de personas, muy pocas para lo que es la magnitud de todo un país, a las que ya se tiene identificadas y a las que hay que seguir y no dejar acercar a los estadios. Y no tiene que ver con los periodistas deportivos, perdónenme, amoroso, ni tiene que ver con las locaciones, porque lamentablemente incidentes han habido fuera de todos los escenarios en los que se han dado este tipo de actividades. Absolutamente. También fuera del Estadio Centenario. Pepe. Sí, yo voy a disentir amablemente con mi amiga Virginia, porque... Y me dirá, ¿y qué tiene que ver lo del Parque Central? Voy al final de eso. Primero, no se puede hablar que no se puede jugar un clásico en el Parque Central porque nunca se jugó, punto uno. Segundo punto, hace... Ayudame, Seba, ¿tres años jugó Nacional con Boca? ¿Le dieron las carones? Sí. Bueno, con Boca. Hubo un elemento... Está bien, pero con Boca... Eso fue el acuerdo entre las barras. Perfecto, lo que sea. Pero jugó con Boca. Sí. Y le dieron la misma tribuna que ocuparía la hinchada de Peña López, un hipotético clásico en el Parque Central. Y no pasó absolutamente nada. Y le recuerdo a mi estimado amigo que fuera del Estadio Centenario ha muerto gente. Han asesinado, sin ir más lejos, a Tosquelas, como a quien recuerdo ahora en primera instancia. Por lo tanto, tampoco... Hay hinchas de cerros también. Tiraron una garrafa del estadio para afuera, ¿no? Entre otras cosas. Yo creo que es muy simple decir, los clásicos tienen que ser en el estadio. Es muy simple. Creo que no hay ninguna necesidad de decir que los periodistas deportivos les generamos una falsa expectativa a la gente. No. Me parece que si no vamos a jugar en el Parque Central, si no vamos a jugar en el Campeón del Siglo... Y ojo que atención, yo no era de los que estaban de acuerdo con el clásico si jugaban en el Campeón del Siglo. En este momento. ¿Está bien? Y tampoco en el Parque en este momento. Pero una vez que se decidió, porque hubo acuerdos políticos... Porque hubo acuerdos políticos cuando la construcción del Campeón del Siglo... Y cuando la ampliación del Parque Central se les prometió desde las autoridades nacionales a los presidentes de los dos equipos grandes que iban a jugar los clásicos en su escenario. Porque de hecho, Peñarón no hizo un estadio de 40 mil personas para jugar con 2 mil de Danubio o 2 mil de Defensor Sporting. Y Nacional no está ampliando el parque para jugar con 2 mil de Danubio o 2 mil de Defensor Sporting. Están para partidos importantes. Entonces, me parece muy simple decir que no se puede jugar, excepto que sea en el Centenario. Me parece que eso es quitar responsabilidad de los que la tienen para tirarla hacia otro lugar. Y en esto, hablando de responsabilidad de los que la tienen, no solamente está la policía. También está la justicia. El otro día hubo 7 personas que fueron a la justicia. Un solo procesado, que casualmente fue de Nacional cuando en realidad los desmanes los hizo Peñarol. Más allá de que no sea un camiseteo esto, ni mucho menos. Pero es realidad. Y uno de los... Pero no dice que fueron emboscados. No, bueno, pero... Emboscados no... Fueron con el celular a filmar lo que estaban haciendo. O sea, muy emboscados. Aparentemente no fueron. Pero lo otro que quiero decir es que hoy nos decía en la radio Rafael Peña que una de las personas de Peñarol que fue detenida en la tarde, de noche estaba viendo a Peñarol en básquetbol frente a la Reborges. Entonces, ahí hay un tema judicial de que las personas entran y salen. Permanentemente. ¿Por qué te reías cuando él dijo hubo acuerdos políticos? Porque más allá de si hubo o no hubo acuerdos políticos, primero, entre quién, entre qué directivas, entre qué políticos, dónde está firmado, qué no está firmado, qué me dijiste, qué no me dijiste. Y en eso, a los dirigentes de fútbol no les creo nada, ni les tengo la más mínima confianza de nada. Es de manual que el parque central está rodeado de casas. Porque cuando se juega en el Estadio Centenario se hace una zona perimetral impresionante que no entra nadie. ¿Fuiste a la Boca alguna vez? En el campeón del siglo... En la Boca fue a Boca y River hace 100 años. Yo te estoy hablando de Uruguay. Ah, bueno. Pero entonces el problema no es acá, en lugar de la cancha. En Tokio se juega y no hay problema. No, pero es lo mismo. No comparas Argentina con Tokio. Comparar Uruguay con Argentina. Cuando se quiso jugar en el campeón del siglo hubo que mandarlos al aeropuerto de Carrasco y del aeropuerto de Carrasco y no llevarlos en ómnibus de a uno con un policía acá arriba de cada uno mismo. Yo ese modelo de fútbol y de sociedad no lo quiero. Que se jueguen los partidos sin hinchas si no se los puede controlar. Y no estoy... Y entiendo que la sociedad uruguaya no tiene que disponer de 2.000, 3.000 policías para controlar un partido de fútbol si los propios actores no se pueden controlar. Me parece... Con todo respeto me parece una exposición absolutamente fuera y sin argumento de ningún tipo porque en la Boca se juegan Boca y River hace 100 años y sí lo comparo con Peñanueva y Nacional que juegan clásicos hace 100 años y no me podés comparar Tokio con Buenos Aires y Montevideo. Es sin argumento por completo. Los periodistas ayer en los tres canales, sin decirlo, todos estaban diciendo renunciar a Bonomi y esa era la solución. Para nada, pero si el problema político lo tenés vos entonces. Yo no estoy hablando de política ni de Bonomi. ¿Cómo que no? No, no, yo no hablo de Bonomi. Hablo de operativo. Vos tenés un problema político entonces te tirás la responsabilidad de los periodistas deportivos. Y no es así. Poné la responsabilidad donde está. La responsabilidad de que ayer o el sábado hubo incidentes en el Parque Central es de la policía y posteriormente de la justicia. Porque los energúmenos entran y salen permanentemente. Y no solamente la policía, porque la policía los captura. De hecho hubo 7 personas que fueron a la justicia. De 7, 1. Y lo demás ahí, ¿qué estaban haciendo? ¿Piraban globos de arriba? ¿La culpa la tenemos los periodistas deportivos? ¿De verdad? ¿Estás seguro? Hace 3 décadas que los dirigentes, por lo menos, los dirigentes de fútbol están haciendo crecer las prácticas que tienen las barras bravas y los periodistas de fútbol se callan la boca. Estás equivocadísimo. Pero equivocadísimo. No tenés ningún argumento, ninguna prueba para decir eso. Voy a introducir o profundizar en una de las cosas que se han dicho por aquí porque esta discusión es muy válida, pero bueno, cada uno puede tener por supuesto su punto de vista. Graciano hablaba del cáncer, ¿no? A ver si interpreto bien. Hablás de la violencia generalizada instalada. De la delincuencia. De la delincuencia. La criminalidad. Bien. No, no, no va por ahí. Ahora, ¿vieron que en estos tiempos que corren lo que se procura en distintos ámbitos es afinar un poco el microscopio para poder entender que la violencia no es la misma y por ende tampoco su abordaje. Un ejemplo de eso sobrado lo tenemos con la violencia de géneros. Se entiende. No sé, para, no, pero no es contigo, es una pregunta que le voy a hacer a los invitados. No, porque es conceptual. Violencia y delincuencia y criminalidad son dos conceptos distintos. No se pueden equiparar porque puede haber una actitud violenta que no sea delito. Acá hubo delincuencia y criminalidad. Y las cosas, si no las llamamos por su nombre, nunca vamos a hacer un buen diagnóstico. Bien. Sigo con el intento de desarrollar el punto cuál es, ¿no? Cuando también nuestro invitado Parrado evocaba a las maras, ¿no? Entonces digo, bueno, a ver, cuando hablamos de este tipo de personas, delincuentes o criminales para algunos, violentos y descelebrados para otros. Bien, en los extremos, donde lo quieran poner el tinte, ¿está? En definitiva, estamos hablando de personas que están atravesadas por lo que se entiende, es el génesis de la violencia general de una sociedad, por todas las carencias y ausencias del Estado y demás, o de una subespecie que encontró en la camiseta de fútbol o por culpa de una pasión deportiva, genera otra lógica de violencia. Porque, digo, si no, se tendrían que abordar diferentes. Y las entradas que le dan los dirigentes y los votos que los dirigentes después les piden. Estoy haciendo una pregunta que me parece que a lugar. Es el mismo diagnóstico. No, no es. Lo que pasa es que acá se tiende a la brocha gorda, cuando vivo acá en Uruguay, tendemos a hablar de estos temas con brocha gorda, o tendemos a dejarlo todo en la violencia, o decir que la violencia está en el mundo y que de alguna manera es lo mismo en todos lados. No. Cuando yo me refería a pandillas y patotas, tiene una característica que yo la definía casi como una mara, traído a Uruguay, pandillas y patotas. Además, zona delimitada geográficamente, forma de comunicarse, detrás de un símbolo, que puede ser en Estados Unidos una campera, acá puede ser una camiseta de fútbol, de básquetbol. Empieza a tener como una identificación que le da un determinado valor. Eso debe ser estudiado específicamente. Las bandas criminales se deben estudiar de otra manera. Las estructuras criminales habitualmente son piramidales, y ahí tenés de todo, porque hay de todo. Desde el que puso la idea, la plata, los vínculos, la información, el que alquila el galpón, el que conde a un delincuente, el que guarda el arma, o el que hace la peor de las maniobras. Esas cosas pasan y no tenemos especialización, no se está trabajando. Esto que yo te decía en el 2016... Estos tipos cuando los agarran, que ya están fichados, que se sabe que no pueden ir a espectáculos deportivos, tienen además en su haber antecedentes por otro tipo de rapiña, de homicidios, ¿tienen o no? Acá es... Pará, pará, pará. En Uruguay es más o menos como mancha. Saben que hay una impunidad brutal atrás de esto. Y nosotros... A ver, yo he propuesto más de una vez la unidad de contraventores. Si yo te mando a cumplir una pena de cuatro horas, no puedo ir a una unidad policial con el auricular, la radio, y hacer un poquito de tiempo me la banco y salgo. No, no, que sea en una unidad donde se te retenga efectivamente y que vos lo sientas como una privación de libertad. Se necesita mano firme y un ejercicio de la autoridad sin culpa. Bien. Nos está faltando eso, además. Alfredo. Es un programa de Novi, Tavi Gen. Es un punto compartible. No, te voy a decir algo. Yo no soy profesional militante, y ese programa tú lo podés encontrar a lo largo de mi carrera. Pero mirá que estoy de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo con eso. No, pero yo no lo traje. Ahora, no, no, pero los que fueron allí el sábado no tenían orden de estar en una comisaría con o sin auricular. Yo no lo traje en general de acuerdo a la pregunta de Victoria, ¿no? Bien. ¿Alfredo? Sí, a mí me sigue sin resultar explicable cómo, si hablamos de 200 tipos, es tan difícil de controlarlos. Yo creo que son más, ¿eh? Bueno, 600 son los que están... En la lista, pero fuera la lista de un pueblo. Bueno, macanudo, digo, pero me parece que no... Sigue siendo sin entender, para mí no es lógico de que se dependa. Una cosa como el fútbol, que en Uruguay es muy importante, sea todo el tiempo arruinado por una minoría absoluta que no se puede controlar. Estamos fallando como sociedad ahí. Y ahí hay... Las explicaciones de eso, Kul Surge, creo que hay responsabilidad de muchas cosas. Si Rafael Peña estaban organizados para hacerlo, yo sí soy el gobierno, yo sí soy el Estado y una minoría, 100, 200, 300 se organizan y a mí me va mal, yo debo renunciar. Porque, ¿qué quiere decir? No tengo la capacidad más mínima de llevar adelante una gestión adecuada, para eso estás. No tenga más remedio. No me puede ganar el malo. Me puede generar alguna batallita ganada, pero el final es el cuidado de mi ciudadano, yo tengo que hacerlo adecuadamente y esa es la gestión del que le corresponde. Poder Judicial, Ministerio del Interior, al que le toque que se ponga el sallo. Lo que pasa es que más de uno acá hace volteretas a nivel gobierno en general, no importa qué partido, para sacarse el lazo del cuello. Dijo algo clave, Parrado. Ahora te doy la palabra, para que pepe lo poco, sí. Dijo algo clave, Parrado, no me puede ganar el malo. En lo personal es lo que yo hago. Yo voy a la cancha, yo voy al parque central, voy con mis hijos, los llevo, les explico lo que yo viví con mi abuelo, con mi padre, cuando me llevaban a la cancha. No soy tonto, me cuido, trato de tener cuidado especialmente porque el Estado... Mucho más alerta. Me debe brindar la protección afuera. Adentro es otra cosa. Claramente cambió. La situación adentro de un estadio claramente cambió. Podrán no estar de acuerdo, les gustará o no les gustará, pero claramente cambió. Ahí no digo que la policía no merezca el respeto a la autoridad, pero hay una empatía diferente con ese señor de chaleco naranja que estamos viendo, que tiene un escudo de nacional y es el que me dice a mí, mirá que no puedes entrar con esto o con el paraguas. Hay otra cosa. Está clarísimo. Adentro es otra historia. Miren todas las miradas distintas que hay. No me puede ganar el mal. Permítanme compartir algunos mensajes de nuestros televidentes. Todas las miradas distintas que hay. Esto es culpa del gobierno por mano blanda. La prensa, porque si se reprime, después los victimizan. Y la gente que si se reprime les dice que hay pobrecitos. Otro dice, no hay ganas de terminar con esta estupidez del fútbol. La mano macabra detrás de todo esto son los dirigentes. Vieron como cada uno atribuye o tiene una mirada diferente sobre el tema. Que hubo y hay responsabilidad dirigencial, no hay ninguna duda. No hay ninguna duda. De hecho, a ver, por algo hay esos ida y vuelta que el otro día se viralizaron entre un dirigente, hoy vicepresidente nacional, y un barra brava. Evidentemente sí. Yo lo que digo es que ha cambiado. Generaron lo que yo preguntaba al principio. Crearon el monstruo y ahora qué hacemos. Sí, sí, bueno. Ahí está. Yo creo que intentan atacarlo. Y lo otro, Boca y River no jugaron en España. En España jugaron River y Boca. El incidente fue en la cancha de River. No, no es lo mismo, porque estamos hablando de dónde está ubicado el Parque Central y yo lo que digo es que la cancha de Boca está ubicada en un lugar geográfico dentro de la ciudad similar al del Parque Central. Está en el medio de la ciudad. La cancha de River está apartada. Es distinto. No es lo mismo. Perdón. Sí. Quería hacer un comentario a propósito de la punta que hace Pepe que yo comparto. Lo de que no gane el valor. No, no, no. Digamos, él describe la situación de control dentro del estadio, que en eso se ha avanzado. Sí. En algunos casos, en otros no. Entonces, se da la paradoja que la situación en la que la seguridad queda en manos privadas se controla. Y cuando la seguridad está en manos del Estado se descontrola. O sea, hemos llegado ya al mundo al revés. La seguridad, que es un cometido esencial del Estado, quedan buenas manos cuando lo hacen los particulares. Y tú vas tranquilo con tu hijo porque sabes que el señor de brazalete de Nacional te cuida todo y no hay problema. Pero cuando salís del estadio para afuera te pones nervioso. ¿Por qué? Porque la seguridad está en manos del Estado, de la Policía Nacional. Eso es el mundo al revés. Serán 100, 300, 500. El número que sea, la cantidad que sea, lo que no se puede cambiar es el soporte de la responsabilidad. Bien. Entonces, cuando se renuncia a ejercer la autoridad que emana, del poder legítimo, entonces ahí sí que no hay sociedad que valga. Ahí el problema está en la cúspide de la sociedad. Pero ojo. En quienes los ciudadanos han elegido para dirigir la sociedad. No los que están abajo y que sufren las consecuencias de los delincuentes. Estén donde estén. Bien. Reflexiones finales de nuestros invitados porque tenemos que cerrar el tema. Hemos cerrado banderas en estos temas porque Pepe plantea algo y con esto lo cierro porque a mí me ha pasado lo único que yo no oriento a que vaya nadie al estadio y estoy con el SEBA coyunturalmente. Hoy no es bueno ir porque hay demasiados riesgos. Ahora, salgo del estadio y cambia tu conducta. Te sacás la camiseta, la escondés que no se te vea, tratás de ir, disimulado, vas disfrutando el gol de tu cuadro y tenés ganas de gritarlo de nuevo, no lo podés hacer. ¿Eso es que te ganaron los malos? Yo creo que nos están ganando. Estamos a un paso del punto de no retorno. Lo decía hace seis meses, un año. Yo creo que estamos por pisarlo ya. Robert Perrado, muchas gracias por haber venido. Yo decía Rafael Peña que aparte de todo lo que tiene que ver con la seguridad y demás, todos los actores del fútbol, incluyo los periodistas, tenemos que hacer cierta, no voy a decirme la culpa, pero sí ubicarnos en la responsabilidad que todos tenemos. Pero hoy Peña hablaba de los jugadores, en el clásico Rampla y Cerro hubo un inconveniente entre los jugadores que después, por suerte, no pasó nada en la tribuna, pero pasó. Y en el clásico de las chicas hubo un fotógrafo que llevó una gallinita y la puso en la cancha. La verdad, lamentable, no tuvo ningún sentido de precaución de lo que estaba pasando o de lo que podría generar hoy eso con las redes sociales, pero no es el que va con un arma a dispararle a otro ni es el que va a tirar una piedra, es decir, ni tampoco son los jugadores en la cancha. Pero bueno, pero a ver, pero hoy, ante el pasado y el presente y con la gallinita es ser Poncio Pilato, que se maten entre ellos. Vamos a decir las cosas como son. Por eso, lo que digo es que son todos responsables, también los jugadores cuando hay un inconveniente dentro de la cancha, pero no son los primeros que hay que atacar. Simplemente eso y bueno, y vuelvo a insistir en que la policía y la justicia tienen que trabajar más y con más manos duras. Sebastián Giovanelli, muchas gracias también por habernos acompañado en esta primera parte entonces del programa. Vamos ahora a debatir sobre el debate, suena loco.